La veo muy feliz, se le nota, se le siente, pero no extraña las noticias. No, no, es un ciclo cerrado, yo estuve 16 años. Cerrado, tanto así como cerrado. Sí, sí, yo estuve 16 años en noticias, es que un tema es el periodismo, otra cosa son las noticias. El tema de noticias, yo llegué a la televisión a hacer noticias a los 19 años. Chiquita, muy chiquita. Y estuve durante 16 años en noticias, entonces yo 31 de diciembre no tuve en 16 años. De acuerdo. Tal vez uno o dos, pero o te turnas al 24 o al 31. De acuerdo. Yo siempre pedía estar el 24 en familia, pero me perdía todos los 31. Las vacaciones son muy limitadas a las tres semanas que tenemos en Colombia de vacaciones, entonces tú tienes que jugar con ellas para determinar tus viajes o pedir permisos, y eso implica una rigurosidad de estar en set. Y siento que ya tenía como agotamiento emocional, un agotamiento emocional con las noticias, un desgaste natural de la información, desde la crisis, desde las dificultades, desde las emergencias que te van minando emocionalmente sí o sí, sí o sí. Entonces, para mí ya era un ciclo cerrado, quería seguir haciendo periodismo, apostarle a nuevas cosas, a nuevos formatos, a nuevos medios, y no veía las noticias allí. Entonces, la cerré completica, sin nostalgias, sin remordimientos, sin quedarme con cosas pendientes. Siento que fue un ciclo que cerró perfecto. Lo cerró usted, pero creería yo que debe haber... ¿Ha habido propuestas para volver o no? Sí, ha habido propuestas para volver. ¿Y ninguna la ha tentado? De pronto en la radio, que lo hablábamos también. Radio. En la radio, de pronto, pero es que en la radio tú tienes una oportunidad distinta, no solamente de informar acerca de algo, sino de opinar, de escuchar otros puntos de vista, de abrir el escenario. Sí, es un formato diferente. Sí, sí, sí. Pero Mónica Jaramillo, la señora parada al frente de la cámara, informando o presentando un noticiero, esa no me vuelvo a ver, no me veo otra vez. No soy una persona radical en las decisiones. Yo nunca digo no, definitivamente, porque sé que la vida te cambia. Y de repente llega una nueva oportunidad donde dices, qué bueno volver. Pero no lo tengo concebido, no lo añoro, no aspiro, no lo buscaría. Bueno.